Hola, soy Messi Mira que soy en una canción cantando Porque me gusta mucho cantar Ahora mismo estoy en V y esto en V El siguiente año voy a pasar a primero de la ESO Soy un crack Yo os digo que soy un crack Estoy contando con inteligencia artificial Y yo soy el crack Esto va a ser un rap Bueno, ven primero tenemos a LOL Y luego pa' UCE, 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 UCE Y bueno UCE, 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 UCE Muchos profesores UCE, 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 UCE UCE, 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 UCE Y se chiquen Y, y bueno, pues esta es mi canción Y espero que les guste a todos mis oyentes Adiós, uy, buenas, buenas chavos UCE, buenas, buenas chavales Bad Mooney Hola soy Messi, aquí estoy Tengo una canción cantando porque luego yo cantaba Yo soy un reggaetor, siento que el siguiente año voy a pasar La primero de la ESO, soy un crack, yo os digo que soy un crack Estoy contando con el delicio, y aquí yo soy el crack Esto va a ser un rap, un buen rap Primero tenemos a lor y luego a Puse, 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 y bueno Aise, y bueno Arisa, etc Muchos profesores Aise, etc Aixa, 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 Isaac Dice chica, y, y bueno pues esta es mi canción Y espero que les guste a todos mis oyentes Adiós muy buenas, buenas chavales Bad Bunny 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 Aixa, Aixa Aixa, Isaac, dice chica Y bueno, pues estás mi canción Y espero que les guste a todos mis oyentes Adiós muy buenas, buenas chavales Bad Bunny